Leonardo Silva Revisorio 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 ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y que los adultos, indefectiblemente, para mostrar que se interesaban en nosotros, nos hacían la pregunta, ¿y vos qué vas a hacer cuando seas grande? Realmente siempre decíamos cualquier cosa. Yo quería ser astronauta. La cosa no anduvo. Terminé siendo médico, neurólogo e investigador. Y la pregunta que yo siempre me hice, ¿cuáles son los límites de la adaptación del organismo humano a los medios de ambiente extremos, como son las altas o bajas temperaturas, la altitud, las grandes profundidades e inclusive el espacio exterior? Como se imaginan, tampoco tengo pacientes, porque hay que estar en muy buena salud para poder enfrentar esos medios ambientes. Ese tema se convirtió en mi tema de investigación que me siguió a todo lo largo de mi carrera científica. Mi lugar de trabajo, el Centro Europeo de Astronautas de la Agencia Espacial Europea. Mis pacientes, el Cuerpo de Astronautas Europeos. A propósito, ¿saben que hay astronautas en el espacio en este momento? ¿Sí o no? Sí, desde 2001 hay una presencia humana permanente en el espacio. Seis astronautas de diversas nacionalidades pasan seis meses en la Estación Espacial Internacional. Todos los seis meses hay tres que bajan y tres que suben. Justamente ayer llegaron a la estación, la ISS, los tres últimos. La ISS, como nosotros la llamamos, la Estación Espacial Internacional. Es un gran laboratorio científico. Está acá nomás, en el suburbio de la Tierra. Está volando a 400 kilómetros de distancia y a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. Los astronautas dan 16 veces la vuelta a la Tierra en 24 horas. A esa velocidad, en lugar de 14 horas, yo mañana podría volver a mi casa en París en 24 minutos. Sería genial. Bueno, los astronautas. ¿Quiénes son los astronautas? Son profesionales, técnicos de alto nivel. Son experimentadores porque ellos ejecutan las experiencias científicas que nosotros, médicos investigadores, concibimos. También son sujetos de experiencia porque hacen las experiencias sobre ellos mismos. Ahora, por supuesto, la pregunta se va a hacer. Si los astronautas están todos sanos, ¿para qué se necesita un médico? Sin embargo, sí. Porque mi trabajo, a través de las investigaciones, como la de mis colegas, es hacer que los astronautas puedan superar los problemas físicos y psicológicos que tienen para poder vivir y trabajar en el espacio. Un medio ambiente para el cual la evolución no nos preparó. En la Tierra hay dos factores fundamentales. La fuerza de gravedad, que ha condicionado toda nuestra anatomía. y su alternancia de luz y oscuridad, toda la fisiología. La fuerza de gravedad ha condicionado nuestra anatomía dando nuestra simetría corporal, más o menos, el sentido del equilibrio, el esqueleto, nuestra masa muscular. Todo eso es condicionado por la gravedad y para luchar contra él. En el espacio no hay más gravedad. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener problemas de equilibrio. Va a haber una descalcificación. El esqueleto está ahí. Va a haber una pérdida de masa muscular. Entonces, nosotros hemos concebido una serie de ejercicios físicos con un protocolo bien preciso que tiene en cuenta todos los sectores del cuerpo para que puedan mantenerse en forma. Porque, además, los astronautas no pesan. Entonces, se estiran, crecen dos, tres centímetros. Y eso produce dolores. Los petisos no se hagan ilusiones, porque cuando vuelven se achican, ¿eh? Así que... Entonces, en este momento, nosotros estamos trabajando para calmar ese tipo de dolores haciendo un super skin suit, que es el traje que tiene este astronauta. que lo probamos por la primera vez hace tres meses. Yo les hablé también de la rotación de la Tierra y la alternancia entre el día y la noche. Cuando no hay esa alternancia, toda la fisiología está afectada. Y, por supuesto, el conjunto de todos los ritmos circadianos de todas las variables fisiológicas. Desde los primeros vuelos espaciales, comprobamos que los astronautas no dormían bien. En cantidad y en calidad estaba alterada. La temperatura corporal también. El sueño, la temperatura, el metabolismo, la nutrición. Porque con todos los cambios metabólicos que yo les dije, la nutrición está afectada. Encima de todo, el medio ambiente de la estación espacial. Las largas jornadas de trabajo, de 8 de la mañana a 10 de la noche, para que puedan ejecutar todos los protocolos que nosotros les damos a hacer. Y, además, el ruido constante de la ventilación, hasta 60, 70 decibeles para hacer circular el aire. La luz, que no es demasiado intensa. Sin embargo, en 30 años de investigación, nosotros hemos logrado mejorar un poco las condiciones de trabajo. Con cosas simples. Una bolsa de dormir confortable, que reproduce en el espacio la misma sensación de placer que tenemos nosotros cuando nos vamos a acostar y estamos bajo las sábanas. También, la nutrición. No es solamente para cubrir las necesidades nutricionales o metabólicas, porque hay que tener mucho hambre para tener ganas de comer esto. Sino, también, tener en cuenta el aspecto psicológico y del gusto. Es por eso que el astronauta Luca Pamitano, el Rojo, que es un amigo, llevó a la estación la lasaña de la mama para compartirlo con toda su tripulación. Ese es un momento muy especial para ellos. Y así es que nos damos cuenta que nosotros, médicos, investigadores, hemos hecho algunos progresos. en este momento somos capaces de hacer vivir astronautas, vivir y trabajar durante cierto tiempo en el espacio y traerlos de vuelta a la Tierra, en general, en buena salud. Yo veo muchos jóvenes en la sala y tienen mucha suerte, porque en este momento estamos comenzando una nueva era en la exploración del espacio. Yo les dije que la estación espacial estaba en el suburbio. que estamos volviendo a la Luna ahora, camino a Marte. ¿Se dan cuenta? Solo 12 hombres han tenido la suerte de poder caminar y trabajar en la Luna entre algunas horas y casi tres días. Las imágenes de síntesis que ustedes están viendo ahora no son ciencia ficción. En nuestro trabajo cotidiano, en este momento, lo que están viendo es lo que va a pasar. Los primeros robots constructores que van a recuperar el polvo lunar, para construir el primer abrigo a partir de 2025. Una vez que la primera construcción esté hecha, tres años después, el hombre va a llegar. Primero en unos días y después se va a instalar en unos meses. Eso es muy rápido en video. van a tardar más de tres meses en hacerlo. Entonces, ahí tendrán su pequeña casa. Para nosotros es un desafío enorme. Tenemos que prever nuevos protocolos de entrenamiento para que los astronautas, cuando estén caminando sobre la Luna, puedan estar preparados para cualquier eventualidad. Tenemos también que tener o ingeniar sistemas de monitoreo de salud para poderlos controlar. Para detectar si hay un problema, tenemos que poder hacer el diagnóstico. Y si ese problema existe, tenemos que intervenir terapéuticamente sin asistencia médica cercana. Eso para nosotros es realmente importante. Y eso de ir a la Luna es solo la primera etapa para seguir a Marte, que es el objetivo. ¿Saben? Después de muchos años de haber trabajado en el dominio del espacio, en la NASA y en la Agencia Espacial Europea, yo me doy cuenta con mis colegas que en este momento nosotros estamos enfrentados al mismo tipo de problema que tenían nuestros predecesores, los médicos del Proyecto Apolo. Ese Proyecto Apolo, que en mi juventud, como toda mi generación, soñó con ese proyecto. E, indefectiblemente, ese proyecto del hombre a la Luna influenció en mi elección y en mi orientación profesional. Y ahora ese proyecto sigue estando presente. Es por eso, sobre todo para los jóvenes, yo quisiera decirles que yo espero, pero sobre todo deseo realmente que puedan soñar, que vivan eso. Y con este poco tiempo que he estado con ustedes, yo espero haberles pasado un poco de mi entusiasmo y de mi pasión. Muchas gracias. Gracias por ver el video.